Bien amigos, continuamos con el día y ahora vamos a conectar con la coordinadora del nuevo modelo penitenciario, la abogada Patricia Lagombra, vía Skype. Muy buenos días. Muy buenos días, don Hucho. Un placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Muy buenos días. Para nosotros. Buen día, Edith. Vamos a ver, ustedes en el nuevo modelo penitenciario, siempre tienen mucha responsabilidad. Tener a miles de personas privadas de libertad es una responsabilidad muy grande. Pero se agregó la responsabilidad de un mayor general de las Fuerzas Armadas, de un coronel, de otros alistados, en fin, personas que tienen que ser rodeadas de mucha seguridad para que no les pase nada. ¿Ustedes están 100% en condiciones de garantizar esa seguridad? Los internos que son catalogados de máxima seguridad están bajo un régimen, obviamente, de seguridad, donde el nuevo modelo penitenciario debe garantizar su integridad, su salud física, mental, garantías de derechos. Tanto cualquier privado de libertad que ingrese a esa categoría tiene que sentir que el sistema penitenciario que lo está protegiendo, pero también la sociedad, sentir también que nosotros protegemos la sociedad de los internos que puedan también realizar actos delictivos desde los centros de corrección. Patricia, la llegada de personas, bueno, ya teníamos el caso precedente del pulpo, que este caso había llevado hasta el nuevo modelo como prisionero a un hermano de un expresidente de la República, con poder, y en este momento un mayor general, por ejemplo. ¿Qué implica eso en términos internos para el nuevo modelo? ¿Qué decisiones se toman? ¿Cómo es esa mecánica cotidiana? Nosotros el día de hoy tenemos 181 internos de máxima seguridad o alta notoriedad, que están bajo ese régimen que tiene un protocolo especial custodiado por la unidad de traslado de actos riesgo, que es un personal especializado, tanto para traslado como para custodia de personas de máxima seguridad. Por tanto, nosotros estamos preparados con protocolos, con personal, con la asistencia que requieren cualquier tipo de imputado. Te digo que tenemos 181, independientemente tengan jerarquía o no, o sean exfuncionarios o no. Bueno, ¿cuál es la rutina? ¿Cómo viven? ¿Cómo están? ¿Se juntan con otros internos o solamente se juntan entre ellos mismos? ¿Y a qué tienen derecho allí? Nosotros tenemos alojamientos individuales y alojamientos colectivos. Tenemos centros que tenemos áreas especializadas de máxima seguridad, como por ejemplo en Najayo, San Francisco, en La Vega, La Romana, San Pedro. En un centro donde no tenemos áreas de máxima seguridad, lo que hacemos es que habilitamos pabellones donde podamos tener ese tipo de personas. Los internos de máxima, al igual que la población común, cuentan con un horario regimental. En este caso, tienen derecho a mínimo una hora de sol y máximo tres horas de sol. Una llamada puede ser, según el caso, una vez al día o tres veces a la semana. Tienen derecho a la alimentación, desayuno, comida y cena. En caso de que tengan alguna condición médica, como la población común, penitenciaria, recibir la dieta especial que recomiendan nuestros médicos. También tienen derecho a leer, a recibir asistencia educativa a través de tutoría con nuestro personal, asistencia psicológica, asistencia médica, acompañamiento también con su familia a través del Departamento de Asistencia Social. Lo único que diferencia con la población común es que este personal está más restringido. Tienen derecho a salir a la cancha una hora al día, mientras que la población común puede tener más acceso al sol, por así decirlo, y a las aulas. Pero, por ejemplo, un alojamiento de máxima seguridad tiene en su interior una cama, su área de baño, una mesita para que pueda sentarse a comer o a leer. Tiene la ventilación y la iluminación necesaria establecida por las normas internacionales. ¿La ventilación es un aire o algo así? ¿Qué tiene? No, 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 no. La ventilación puede ser, la ventilación artificial y todos nuestros alojamientos tienen abanico. Lamentablemente no contamos con aire acondicionado en ningún alojamiento, ni de máxima, ni de la población común. Estábamos habituados a que las personas que tenían posibilidades económicas, cuando iban a las cárceles nuestras, pues ellos contribuían y habilitaban su propio espacio. En el nuevo modelo no hay espacio para eso. No, en el nuevo modelo no se permite ninguna contribución por parte de los privados de libertad ni de familiares. Inclusive, para nosotros poder recibir alguna donación de iglesia o empresa, son depurados a los fines de nosotros poder verificar de qué precedencia viene dicha donación. Las visitas, en este momento estaba restringido. Por ejemplo, los del caso Pulpo, bueno, ustedes dicen que a la gente que cuida a los internos no debe importarle cuáles casos son, pero estos internos notables no han tenido acceso a visitas, no hay visitas todavía en el nuevo modelo, cuando se reinicen, ¿cómo se ha hecho? Ni los internos de máxima seguridad ni la población común han tenido acceso a las visitas por más de un año. Ya, en conjunto con Salud Pública, este fin de semana, el día 15 y 16, iniciamos la visita en todos los centros de corrección. Tal como establece la directriz de Salud Pública, en esta segunda etapa, nosotros solamente vamos a recibir los familiares elegidos por los privados de libertad, en esta ocasión de primera línea, mamá, papá, esposa o esposo e hijos mayores de 18 años. En el caso de la población de máxima seguridad, van a recibir visitas en días diferentes de la población común, ya que requieren un régimen de seguridad diferente. En cuanto a las visitas de abogados, sí, a partir de que la Corte de Apelación aperturó las visitas de abogados, la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en el caso de los PURP, nosotros con el fin de garantizar el derecho a la igualdad, el derecho a la defensa de todos los privados de libertad, aperturamos. Antes lo hacíamos de manera victual y también la visita también con sus familiares lo hacemos de manera victual. Ya estamos listos para... Acceso a teléfonos. Controlado por el sistema, todos. Nosotros tenemos el control a quien llama y los familiares a los cuales debe llamar de manera victual. ¿No es posible que pase un celular porque en otros recintos penitenciarios es soltado por Chile? Nosotros tenemos un personal especializado. No le puedo negar que pudiera entrar un teléfono, pero son detectados de manera inmediata. A nosotros no nos interesa detectar el teléfono, sino saber cómo entró ese teléfono y que el personal que participó en ese acto de corrupción, porque violenta todos los protocolos del sistema, sea puesto ante la disposición de... ante la justicia y también sean sancionados de manera disciplinaria por parte del modelo de gestión. ¿Se han dado casos? Nosotros tenemos un departamento... Patricia, ¿se han dado casos? Sí, claro. ¿Cuántos casos se han dado así de esa naturaleza que hayan tenido que transferir a la acción de la justicia? Bueno, nosotros recientemente con un subdirector de seguridad fue sometido a la justicia por tratar de introducir droga a uno de nuestros recintos. Actualmente tenemos, por ejemplo, los diversos casos. Pudiéramos decir que en conjunto con la Inspectoría del Ministerio Público, en conjunto con el Departamento de Asuntos Internos, tenemos varios casos abiertos, pero no necesariamente tienen que ser con introducción de teléfonos a las áreas de máxima seguridad, sino con temas de droga o temas de introducción de teléfonos a la población común. ¿Qué entretenimientos tiene? ¿Una persona necesita entretenerse también? Claro, y sobre todo una persona que tiene alrededor de 22 horas encerrada en un alojamiento, si se refiere a los casos de máxima. Nosotros suministramos a través del Departamento de Educación libros, también hacemos círculo de lectura, pudiéramos nosotros también con el personal del área de deporte, trabajar algún deporte con ellos que se pueda hacer de manera individual. Tenemos casos de que nuestro personal también pueda participar en juegos de ajedrez o dominó con ellos, ya que en la mayoría de casos no se pueden juntar unos con otros. Por tanto, el entretenimiento debe ser individualizado. En las áreas de máxima seguridad, al igual que en las áreas comunes de la población penitenciaria, tenemos televisores para el uso de toda la población. Y lo que hacemos es que establecemos qué tipo de película puedan ver, que lleve un mensaje educativo a dicha población. Bueno, tenemos que terminar esta entrevista, Patricia, pero el mayor Girón Jiménez, la jueza ordenó su custodia en un domicilio, es domiciliaria a su prisión, y de hecho con medidas de seguridad extrema. ¿Está bajo tutela del nuevo modelo penitenciario el mayor Girón Jiménez? Editar como establece la resolución. Ese caso requiere una alta confidencialidad, por tanto, no puedo ni referirme a ese tema. Ok, bueno, pues. Por razones de seguridad. Lo entiendo, lo comprendemos. Y los demás están juntos, o es individual, en máxima seguridad, están juntos. Por ejemplo, podríamos encontrar en el caso primero que teníamos al hermano del expresidente con uno de los imputados y cosas así. ¿Comparten celdas? Nosotros tenemos alojamientos dobles y alojamientos individuales. Todo va a depender de la condición de cada privado de libertad. Si el privado de libertad presenta algún síntoma de depresión y demás, entonces el equipo técnico decide que esa persona esté acompañada de otra persona. En el caso de que estén estables, mentalmente están en alojamientos individuales. Perfecto. Bueno, pues, muchísimas gracias por ilustrarnos, ¿verdad? Ilustrar a nuestros televidentes acerca de cómo se conducen las cosas. El nuevo modelo penitenciario es algo muy diferente a lo que conocemos los dominicanos como cárceles. Y, bueno, refería hace un par de días aquí en este programa, y creo que es un acto de justicia que hay que hacer, que la mayor conquista en materia de derechos humanos de los gobiernos pasados del PLD fue el nuevo modelo penitenciario. Y lo que no se entiende es que eso se paralizara. De manera que eso hay que completar, hay que completar. Todas las cárceles dominicanas deben estar bajo el nuevo modelo, que es una garantía de derechos, pero también es mucho más seguridad que los comerciales internamientos de otra índole, porque hay que decirlo con su nombre. Muchas gracias a la abogada Patricia Lagombra, que tiene una formación en el nuevo modelo penitenciario, ¿verdad? Y ahora lo dirige. Muchísimas gracias Patricia, que tengas buen día.